Buenas tardes, maestras. ¿Cómo están? Esta vez, bueno, les voy a enseñar cómo colocar una toquita a la foto de los niños. No se preocupen que va a ser rápido. Nos va a tomar de 10 a 15 minutos enseñarles este videíto. Y, bueno, pues ahorita por pandemia hay muchos de nuestros niños que de repente no se han podido tomar su sesión de fotos. Entonces, les voy a enseñar cómo colocarle la toquita a la foto de los niños. ¿Sí? A ver, vamos a ir a nuestro PowerPoint. ¿Sí? Al PowerPoint. Ahí está. Listo. Entonces, yo tengo esta foto de los niñitos. ¿Sí? Estas fotos, pues, las hemos sacado de internet. ¿Sí? Yo les voy a, de todas maneras, pasar en un drive las plantillitas de las toquitas para que ustedes solamente utilicen las toquitas y le coloquen a los niños. ¿Sí? En este caso yo puse niño con toga, pues, ¿no? Y ahí dorada, azul, fui buscando. En este caso, esta es la que mejor me pareció de repente de resolución. Y a este niñito lo encontramos con diferentes colores de togas. ¿Sí? Entonces, es cosa de que ustedes pueden encontrar un modelo que les guste y lo van a utilizar. Entonces, en este caso yo he sacado estos cuatro modelitos de repente de estos colores. Vamos a hacer con los colores más representativos. de repente para inicial. En este caso, el azulino con dorado. ¿Ya? Bueno, este es azulino con amarillo también. Por ahí he visto azulino con dorado. De todas maneras, se los voy a dejar en los, en el drive que le voy a dejar con los materiales. Entonces, listo. Voy a hacer control C, control V. Estoy copiando y pegando nomás la imagen. Si quieren, clic derecho, copiar. ¿Ya? Clic derecho, pegar. Para tener otra imagen. ¿Ya? Lo único que queremos es tener dos imágenes iguales. Entonces, a una le vamos a sacar lo que es el gorrito y a otra le vamos a sacar lo que es la ropita. ¿Sí? Entonces, voy a seleccionar la imagen. Formato. Quitar fondo. Y voy a dejar ahorita queremos toda la ropita. ¿Ya? Entonces, voy a tener la ropita. Ahí está. Listo. Ya. Ahí está bien. No mucho cuello. Porque si no, después también a veces los niñitos nos envían las fotos a las justas con cuello. Ahí está. Entonces, ya tenemos la toga. Y ahora queremos sacar el gorrito. ¿Sí? Formato. Quitar fondo. Me había olvidado. Aquí en quitar fondo hay dos lapisitos. Lapisito verde ahí dice, marca las áreas para mantener. O sea, todo lo que yo quiero quedarme lo tengo que marcar con el lapisito verde. Y con el lapisito rojo tengo que borrar todo lo que no quiero. Ya. En este caso, ahí está. Lapisito rojo borro todo lo demás. Todo lo que no quiero. ¿Sí? Y listo. Me quedo solamente con el gorrito. Porque aquí voy a borrar este pelo. Ahí está. Voy a quedarme con el birrete. Y se va el pelo. Y acá también está ropa. Listo. Entonces, ya tengo. Voy a recortar la imagen para que no quede tan grande. Porque eso es lo que ya hemos borrado. Listo. Nos va a quedar así. Y este otro birrete también lo vamos a recortar. Ahí está. Listo. Entonces, ya tenemos el gorrito y la toga del azul. Vamos a volver a repetir rápidamente para hacer, en este caso ahorita, del negro. Primero. Ya vamos a hacer este negrito. Igual. Ya. Copiar. Y pegar. O control C, control V. Aquellos que están de repente más con el teclado. Control C, control V. Listo. Entonces, aquí lo que le voy a hacer es quitarle también una de las dos prendas. Ya. Selecciono. Formato. Quitar fondo. Y en este caso me voy a quedar con el gorrito. Ya. Ahí está. Con toda la parte del gorrito. Y todo lo demás lo borro. Todo lo demás con el lapicito rojo lo voy a borrar. Ahí está. Y listo. Ahora sí. Acá también. No se olviden la parte del virrete. Ya. Check. Listo. Ya tenemos el gorrito. Lo recortamos. Ahí está. Lo recortamos. Listo. Ahora, a la otra imagen seleccionamos formato. Quitar fondo. Y esta vez, pues, nos vamos a quedar con la ropita. Ya. Lapicito verde. Toda la ropita. Ya. Este lapicito, ya sabes, seleccionas la imagen. Formato. Quitar fondo. Y ahí está. Listo. Y esta. Ahora sí. Quitamos al niño porque no tenemos el niño. Estas rayas blancas también. Ya. Esos se toman su tiempo. No se preocupen que esos moldecitos yo les voy a enviar. Ya sin fondo, sin nada, solamente para que lo utilicen en las fotos de sus pequeños. Listo. Entonces, ahí está. Creo que nos quedó un pedacito acá. Ahí. Listo. Ya. Listo. Ahora sí. Yo les voy a mandar de todas maneras un link de Drive donde pueden descargar ya las tonitas. Se las voy a enviar así al PowerPoint. Para que solamente ya está cortadito, ya está sin fondo, solamente para que lo coloquen encima de la foto. Ahora, ¿qué fotos vamos a necesitar? Esas son fotos que he bajado de internet para hacerles la muestra. Ya. La foto, hay que tratar de que la foto tenga cuellito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente para que le calce mejor la toga. Entonces, selecciono la foto. Igual. Selecciono la foto. Formato. Quitar fondo. Aquí, bien a la izquierda de la esquina. Y, en este caso, ya saben. Elimino con el lápiz rojo todo lo que no quiero. Ya toda la ropa. Y, en este caso, no se preocupen mucho por conservar todo el pelo. Porque, como va a ir la toga encima, no hay mucho problema porque va a ir arriba la toga. Lo recorto si quiero de repente porque siempre se queda del tamaño de la imagen que era original. Entonces, lo recorto. Ahí está. Y, ahora sí. Lo pongo ahí del tamaño. Y, en este caso, puedo enviar la carita al fondo o la toga adelante. ¿Ya? Selecciono la toga. Clic derecho. Ya. Y, en este caso, traer al frente. Ahí está. ¿Ve? Lo mismo. El gorrito. En este caso, no quiero que esté detrás. Clic derecho. Ya. Traer al frente. Ya igual. Enviar el fondo, traer al frente. Solamente jugar con las opciones. ¿Ya? Jugar con la orientación. Entonces, bueno. En este caso, este niño tiene una camisita muy redondita. Entonces, le va a quedar ahí el gorro bien grande. ¿Ya? Pero recuerden siempre, el cuellito. Que los papás le envían la foto. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa? A veces papás nos envían la foto de cuerpo entero. Entonces, vamos. Voy a mostrarles cómo sería con la foto de cuerpo entero. Ya. Voy a quitar esta imagen. Ya. Miren cómo sería con la foto de cuerpo entero. Voy a cortar un poco la foto para que formato recortar. Para que no nos quede muy grande. Listo. Ahí está. Entonces, selecciono la foto. Quitar fondo. Ya. Formato. Quitar fondo. Y en este caso, quiero quedarme con toda la carita, ¿no? Toda la carita. El pelo. Elimino toda la ropa. Ya. Ahí está. Entonces, listo. Una vez que tengo, como ven, esa imagen, como la manda de cuerpo entero, se le baja la calidad. No es lo mismo que nos envíen una imagen más de cerca. Ya. Y mejor tomada. Entonces, clic derecho, traer al frente. Ahí está. ¿Ves? Con cuellito para que le entre. Clic derecho, traer al frente también. Ya. Traer al frente. Y le coloco el gorrito a su medida. Ya. Entonces, así ya estaría teniendo su imagen con toga. Igual lo puedo, de repente, si está un poquito inclinado, también lo puedo inclinar. Pero, como les digo, mientras mejor sea la foto, mejor la resolución. Por ejemplo, esta fotito, ¿no? Ya. Muy bonita. Pero, ¿qué pasa? Que no tiene mucho cuellito. Entonces, le va a quedar a las justas. Siempre hay que pedirle al papá con cuellito. Ya. Imagen de frente. Solamente carita. Que no queremos el paisaje. Ya. El paisaje no, papitos. Así le tienen que decir. Paisaje no. Ya. Entonces, voy a mantener aquí la orejita. Ahí está. Voy a eliminar toda su ropa. Ya. Adiós ropa. Ahí está. Y ahí está. De la cabecita, no se preocupen que tanto la cabecita, porque como va a ir el birrete encima, ni se va a ver, la verdad. Listo. Entonces, ahí está la carita. Ay, se me voló una orejita. Ahí está. Listo. Creo que ya está su oreja. Listo. Esto sí les va a tomar un poquito de tiempito, ¿no? Hasta que se adecúen y ya lo hagan más rápido. Obviamente, mientras la imagen sea más nítida, quitar las caritas va a ser mucho más fácil. Ya. Mientras más distorsionadas, va a ser mucho más difícil. Toguita. Clic derecho. Traer al frente. Ahí está. Y ahí la acomodan. Y el gorrito también. Clic derecho. Traer al frente. Y lo colocan del tamaño que es. Sí. Ahí está. Entonces, ya tenemos la fotito de nuestro niñito con toga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La agrupamos, ¿ya? ¿Cómo la agrupamos? Tenemos que seleccionar los tres con control de repente, pero nos va a ser un poco difícil seleccionar la carita. Entonces, yo simplemente le hago clic, arrastran, ¿ya? Tienen que hacer clic, presionan y siguen presionando, 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 arrastran. Y ya están los tres. Clic derecho y vamos a agrupar, ¿ya? Agrupamos. Agrupar. Y ya está. Entonces, yo muevo y listo. Lo mismo vamos a hacer con este otro. Seleccionamos todo. Clic derecho, agrupar. Listo. Ya lo tenemos agrupado. Entonces, estos marquitos y estas etiquetitas, simplemente tú también las consigues en Google. Ya simplemente puedes poner lo que son bordes PNG, bordes dorados, ¿no? Bordes dorados. Entonces, ya tú eliges qué borde ponerle. Pues, ¿no? Hay muchos tipos de bordes. Ya lo descargas, ¿no? Y lo utilizas, ¿ya? En este caso, pues, yo he sacado estos dos. Y también, pues, de repente lo que son las etiquetas o cintas. Cintas doradas. PNG. Y listo. Aquí están todos estos tipos de cintas. Ya, ¿cuál te guste más? Entonces, ya tenemos lo que son las imágenes, ¿no es cierto? Voy a agarrar este cuadrito, esta cintita, y lo voy a llevar aquí. Ahí está. Ahí está. Ahora, el niñito, allá, como ya está agrupado, normal, el niñito lo vamos a meter dentro del cuadrito. Listo. Ahí está. Muy bien. Insertar. Ya le insertamos el texto. Ya podemos poner ya bonito, ¿no? Con otro tipo de letra, todo algo bonito, ya, como ustedes deseen. Y también le podemos, de repente, decorar la parte del fondo. De repente, una imagen, cualquier fondo que tengamos. Ya usted es de acuerdo a su gusto, recuerde. Entonces, pongo la imagen, clic derecho, lo envío al fondo, enviar al fondo, y ya está. Entonces, así puedo ir armando. Y bonito, ya mi niño estaría lucido con su toga, ¿no es cierto? No pudo hacerse su foto, pero ya tiene su toguita puesta. Entonces, lo mismo podemos hacer con este otro. Pongo aquí el cuadrito, la etiqueta, ya, cuadrito, la etiqueta, y lo mismo. Ya la imagen está seleccionada, la voy a poner simplemente dentro. Ya, ahí está. Listo. Ahí está. Y si quiero, también, pues, le coloco el fondo, ¿no? Un fondo diferente, un fondo cualquiera, un fondo escarchado. El fondo que ustedes deseen. Ya. Clic derecho, enviar al fondo. Y ahí está. Y, bueno, le coloco lo que es el nombre, ¿no es cierto? Ya, el nombre bonito. Todo. Ahí en la etiqueta. Entonces, así pueden ponerle y colocarle lo que son las toguitas, ¿ya? A sus niños. Entonces, ya, el nombre bonito estaría mucho más contenta. Recuerden que también estoy vendiendo lo que es el PPT. para que coloquen las fotitos de graduación en color, lo que es ver, el color azulino con dorado y color negro con dorado a cuatro soles, ¿ya? Entonces, no hay problema. Si desean, pueden adquirirlo en la página. Si no, de todas maneras, utilicen este método de ponerle las toguitas. Espero que lo utilicen y les sirva mucho. Ya, maestra, nos vemos. Chao. Chao. Chao.